Bien, pues el Real Decreto Ley 6 barra 2003, que se publicó el 19 de diciembre, entra en vigor a los tres meses y por tanto entró en vigor el pasado 20 de marzo. Esto es muy importante no sólo por la fecha, sino por las consecuencias que tiene el ámbito del derecho transitorio. Es decir, sólo este Real Decreto Ley sólo se aplicará a los procedimientos que hayan entrado en el juzgado a partir del 20 de marzo de 2024. Por tanto, los que estén en trámite terminarán conforme la legislación anterior. Por tanto, no hay ninguna modificación respecto a los procedimientos en trámite, sí que se modifican o que entran directamente con la nueva vestidura del nuevo Real Decreto los que estén sellados o entregados en el juzgado a partir del 20 de marzo de 2024. Sí, la firma electrónica es definitivamente una de las reformas más importantes que introduce la norma, porque el Real Decreto Ley, la 6 barra 2023, 19 de diciembre, modifica normativa procesal, pero también lo que quiere es que la Administración de Justicia llegue directamente a la total y absoluta digitalización. Se establecen muchísimas mejoras y avances en la Administración de Justicia y una es la firma electrónica. Esta será la regla general, la firma electrónica, la presentación de informes y escritos con firma electrónica. Y luego, claro, hay que tener en cuenta también que normalmente la ley va por un lado y la dotación presupuestaria va por otra. Yo, con total sinceridad, estamos a 15 de marzo de 2024, la ley entró en vigor o el decreto entró en vigor hace un poquito menos de un mes y aquí seguimos lo mismo con lo mismo. Es decir, esto dependerá de la implementación de los avances tecnológicos previstos en la ley en cada uno de los partidos judiciales. Yo estoy destinado en Villanova y Lailtru. Y en Villanova y Lailtru, en la actualidad, cuando un perito o un testigo declare a través de videoconferencia, no tenemos medios técnicos de exhibirle su informe para su ratificación a través de videoconferencia. Me consta que hay otros órganos judiciales que están mejor dotados que el juez o los jueces. Si estamos hablando de la audiencia provincial, tienen una cámara en el propio estrado que enfoca al documento y el documento directamente se transmite a través de pantalla a la persona que habla a través de videoconferencia. Pero en la actualidad, al menos en Villanova, yo hablo de lo que conozco, no tenemos este sistema y por tanto, pues, hasta que a alguien se le ocurra desplegar totalmente la digitalización de la Administración de Justicia y permitan la exhibición de documentos a través de estrados, pues seguiremos haciendo uso de la imaginación, de la imaginación, fiándonos, por tanto, en la ratificación que haga el perito desde su punto de declaración y, por tanto, fiándonos que el informe que tiene el perito delante es el que consta en las actuaciones y, de momento, poco más podemos hacer. Bien, la videoconferencia o la presencia telemática, como se hace también referencia en algunos pasajes de la ley, parece ser que ha llegado para quedarse, ¿vale? Pero yo en estos primeros días sí que sería muy cauto, porque si bien la regla general es la videoconferencia, luego tanto la ley de enjuiciamiento civil como la ley de enjuiciamiento criminal, establecen, empiezan a establecer una serie de excepciones, de las excepciones de las excepciones, que yo al principio sería muy cauto y, por tanto, yo en la piel de un perito que tiene que ratificar su informe en sede judicial, lo que haría sería pedirlo con antelación. La ley habla de 10 días, pero yo sería más cauteloso porque estos 10 días, tal y como se trabaja un juzgado hoy en día, pueden ser insuficientes para enviar el exhorto, para enviar la petición de auxilio judicial a otro juzgado para que organice la videoconferencia. Yo lo haría a la máxima brevedad esta petición de declaración por videoconferencia. Una vez que el perito o la perito considere que por razones o por necesidades profesionales o personales tiene que hacerlo por videoconferencia, la regla general que establece la ley de enjuiciamiento civil es que sólo se admitirá si su lugar de domicilio o su lugar de trabajo está fuera del partido judicial. Es decir, poniendo de nuevo, volviendo de nuevo al ejemplo de Vilanova. Vilanova es una ciudad, pero el partido judicial de Vilanova coge Sichas, Cubellas, San Perea de Rivas, etcétera, etcétera. Por tanto, la ley habla de peritos que tienen su domicilio o su oficina o su despacho fuera de la demarcación judicial. Dicho esto, bajamos otro escalón. La regla general es que declare a través de lo que la ley llama lugar seguro. Y lugar seguro técnicamente o en la actualidad o conforme a la ley son las oficinas judiciales. Por tanto, podría declarar a través o en el juzgado más cercano a su domicilio o su despacho profesional, ya sea este un juzgado de instrucción de primera instancia, incluso un jugado de paz. Esta es digamos que es la primera excepción. La segunda excepción para aquellos casos en los que esto no fuera posible, por la distancia o por cualquier otra circunstancia, naturaleza personal o profesional, la ley también permite, sujeto a la autorización del juez, que el perito o la perito declara a través de lo que se llama punto seguro. Es decir, puede declarar desde su despacho, pero siempre que su sistema informático reúna los requisitos de legitimidad que el propio decreto establece. Que yo creo que son fácilmente imaginables. Es decir, que permita la comunicación bidireccional, que se le escuche y se le vea bidireccionalmente, tanto a él o ella, nosotros, como desde el juzgado a él o a ella, y que además esté asignado un número de IP de tal manera que en caso de impugnación o de tacha, en el caso hipotético, yo prácticamente no lo he visto nunca, pero en el caso de tacha o algún tipo de impugnación, que tengamos un número de IP de tal manera que podamos vincular ese sistema informático con la persona que está declarando. Por tanto, esto es lo que dice la ley, pero yo sería muy cauto y por tanto, si realmente se decide acogerse a la regla general, cuanto antes se diga, más margen de maniobra tiene el tribunal. Aquí voy a hacer una especie de tabla comparativa. Antes, por todos conocidos, del año 2000, el informe pericial se tenía que presentar cinco días antes de la audiencia previa en el juicio ordinario o cinco días antes del juicio cuando se trata del juicio verbal. Esto ha cambiado un poco bastante. Entonces, ahora, insisto de nuevo, que yo creo que es básico, a partir del 20 de marzo o procedimientos con entrada en el juzgado a partir del 20 de marzo de 2024, los anteriores no, siguen sujetos a la norma anterior, a partir del 20 de marzo de 2024, la regla es la siguiente. La fundamental y la deseable es que los informes periciales se aporten junto con la demanda o la contestación a la demanda. Esto no lo podemos olvidar nunca. La presentación posterior siempre es una excepción a la norma general. En segundo lugar, si no es posible, por la razón que sea, se tiene que anunciar en la demanda que el informe pericial del psicólogo o psicóloga tal, por no se dispone en la actualidad, se va a presentar con posterioridad. La tercera cuestión es que la ley, el segundo escalón es que dice que se tiene que presentar a la mayor brevedad. Es decir, nos está diciendo que tampoco es necesario agotar el plazo. Y si definitivamente no es posible aportarlo con la demanda o contestación o no es posible aportarlo dos días después de su presentación, la ley establece que se presentará cinco días antes de la audiencia previa al juicio en el juicio ordinario o 30 días después de la presentación de la demanda o la contestación a la demanda en los juicios verbales. Los juicios verbales, por tanto, aquí está la clave de la modificación. Se puede presentar el informe pericial 30 días después de la demanda o de la contestación a la demanda, plazo, que en todo caso será susceptible de prórroga si así lo solicita y si así lo autoriza al juez, prórroga que antes no estaba prevista. Pues a mí me parece una de las modificaciones más importantes y que yo creo que afecta o que dota, digamos, de mayor seguridad jurídica al justiciable. Bueno, todos los profesionales saben que cuando un perito es designado judicialmente a petición de una o de las dos partes, se insacula por parte del Estado de la Administración de Justicia y a partir de ahí se pide una provisión de fondos que hasta la fecha ha sido un cálculo apriorístico de lo que puede costar el informe pericial. Se pide una cantidad, digamos, a tanto alzado y esa es la provisión de fondos. El legislador, yo creo que con buen criterio le ha dotado al sistema de una seguridad jurídica. Y dice, miren ustedes, en el caso de que se vaya a presentar por, o se haya designado un perito judicial, este perito judicial para la provisión de fondos tiene que presentar el presupuesto de lo que será la futura factura y con base a ese presupuesto, pues uno puede pedir lo que considere oportuno, un 5%, un 10% lo que considere oportuno, pero la clave está que tiene que presentar ya el presupuesto de lo que va a ser la factura. Una vez que se ha cumplido con el trabajo, que se ha presentado el informe y se ha ratificado o no, pues ya muchas veces no depende del perito, depende del juez del tribunal que admita la ratificación en el juicio, lo normal es que sea que sí. Una vez que se ha hecho el trabajo, entonces se presenta la factura total y por tanto se reclama la totalidad del precio pendiente, deducido obviamente la provisión de fondos. Y aquí entra la segunda novedad introducida por el decreto de diciembre de 2023, y es que esta factura definitiva se le da traslado a las partes para que la puedan impugnar por indebida o por excesiva, igual que se hace por los abogados.